Hola, me llamo Paula, tengo 11 años. Quería recomendar el libro El diario de Sofía, ya que me parece muy divertido y me ha gustado mucho. Te explica las personalidades que hay y sobre todo si eres una chica y no empezar ahora el instituto. A mí me ha gustado mucho, espero que a vosotros también os guste. Adiós.